Estuvimos hace una semana reunidos con la empresa Grinor, nos adelantaron que ya están en andamiento con el tema de refaccionar la ruta. El tramo va a ser de la ciudad de Bichadero al ingreso de Amarillo. Allí van a ser 48 kilómetros en primera instancia, se va a hacer un mantenimiento y bueno, estamos esperando que también la empresa se instale en Bichadero hablamos con la gente de Vialidad también que están allí ya por iniciar sus trabajos en el kilómetro 132, o sea que se han movido y creo que esta semana ya empezaban a atraer la gente, a los técnicos y poder trazar lo que va a ser el nuevo tramo de la ruta 27 que también nos preocupa y es algo muy reclamado por los vecinos. Lo que tiene que ver con inversiones, generar fuente de trabajo, que era una preocupación y en su momento hablando con usted nos dijo de que la instalación del puerto seco estaba muy cerca, de que se había avanzado. ¿Dónde está la clave hoy? ¿Dónde están las trabas? ¿Y por qué no se avanza en eso? Sí, la verdad que seguimos en contacto y es un tema que también lo reflotamos en enero, estuvimos en contacto con el tema de puerto seco, con la gente de allá y bueno, nos dijeron que sin duda alguna este sería el año, lo primero va a haber una licitación para limpieza del terreno, donde todos pasamos y vemos que realmente lo primero que necesita, bueno, es una limpieza y bueno, creemos que va a ser un lugar que va a dar mucho trabajo y que bueno, va a ser muy importante para la zona y para el departamento, ¿no? Este año en marzo esperemos que se hagan las licitaciones y bueno, estaremos informando para que los riverenses puedan anotarse porque va a ser importante también una fuente de trabajo más, sí, un lugar donde esperamos que sea importante para el departamento y que salga adelante con todos los proyectos que hay también. Diputada, entre otros temas, el tema de seguridad, Riviera últimamente ha sido blanco de varias rapiñas, de homicidios, ¿ha mantenido contacto con el Ministro? Sí, la verdad que sí, muy preocupada, estamos en contacto permanente con el Ministerio del Interior, con el Ministro Heber y bueno, está a la par de la situación sin duda alguna, esperemos respuestas, sin duda alguna la brevedad, pero también vamos a mantener una reunión el lunes en Montevideo y esperamos también traer alguna novedad para Rivera, quizás, bueno, más gente, la republicana es un pedido que está siempre y vamos a seguir luchando por nuestro interior y bueno, esperemos traer alguna novedad más.